Ah, es la SW, carnal, ya te la sabes, ¿quién más? Una dedicatoria para un carnal, el John, la versión 1, perro, yo, yo Dos que tres no lo quieren ver bien, esta rol es dedicada para el John hasta Houston Póngale play, anda haciendo money y es lo que le gusta hacer A su familia la quiere, siempre la quiere ver bien Siempre anda bien trucha, no lo va a saber caer Puro para arriba, loco, como debe ser Siempre anda bien trucha, no lo va a saber caer Puro para arriba, loco, como debe ser Cabrón, soy de sandwicho, mis papas me trajeron al norte desde muy chico Acá radico desde los tres añitos, empecé a trabajar desde los diez Me explico, en el solazo, cabrón, y no me aguito Después con mi jefazo y por eso agradecido Por haberme enseñado a valorar lo que he tenido Y a saber ganarme todo lo que yo he querido Y me ha costado, cabrón, vengo de abajo Empecé de cero y no tomé ningún atajo A los 18 me compré mi primer carro Y no te presumo perro, pero fue un camaro Y ahora por las calles de Houston me ando paseando Y ahora por las calles de Houston me ando paseando Guacha, la buena vida Vida sin medida y siempre cuido a mi familia Nada me parará, tumbando por el highway a las 12 me verán Echando carreras cada domingo, carnal Para uno es anormal, eso pa' mi es normal El sonido que me cargo retumba fenomenal Y el sonido que me cargo retumba fenomenal Ah, weo, un saludo pa' su carnal Eliceo, carnal Isaac A sus dos carnalas que necesitan ahí Siempre anda bien trucha, no lo vas a ver caer Puro para arriba, loco como debe ser Siempre anda bien trucha, no lo vas a ver caer Puro para arriba, loco como debe ser A dos que tres cabrones le escala como yo vivo Piensan que está bien fácil tener lo que yo he tenido Pero también pinches, he equivocado Si supieran todo lo que le he perreado Pa' estar hasta donde he llegado Seguimos expandiendo machi en esta compañía Con mis carnales de sangre y por ello yo doy la vida Al Isaac y Eliceo Y tengo dos carnalas a las que también aprecio Genesis y Anaín está como las quiero Esta vida no la cambio ni tampoco tiene precio Mi jefa Belén y mi jefe Juan Le doy gracias por haberme enseñado a como guerrear Para que en la mesa nunca nos falte ni el pan Y a mi novia brille del chile como la quiero Siempre le doy gracias a Dios por lo que yo tengo Y no tengo vicios, mi vicios es hacer dinero No tomo ni fumo pero yo siempre me aviento Soy serio, nunca hablo de más, nada más lo que es Soy derecho y cagando el palo no me vas a ver No soy presumido y me gusta vestir bien No soy como esos chamacos doble cara que se ven Doble cara que se ven Esta es la versión uno carna ya te la sabes Es la SW Dos que tres no lo quieren ver bien Esta rol es dedicada para el John hasta Houston Póngale play, anda haciendo money y es lo que le gusta hacer A su familia la quiere, siempre la quiere ver bien Siempre anda bien trucha no lo va a saber caer Puro para arriba loco como debe ser Siempre anda bien trucha no lo va a saber caer Puro para arriba loco como debe ser Es la SW, carnal, de cinco records, caminantes music Un saludo pa' sus jefazos, su jefa Belén, su jefe Juan Y a toda la banda que lo apoya Machín Ya se la sabe, acá andamos bien pendientes, bien al tiro, haciendo music Música Que retumbe mamalón, que retumbe mamalón Como la SW No lo quieren ver bien Esta rol es dedicada para el John hasta Houston Póngale play, póngale play Esta rol es dedicada para el John hasta Houston Póngale play Póngale play Es la SW, carnal R.U.V. 487 Caminantes Music Ah, el crisis de los controles En el 2 En el 2, 24 Ah, en el 2, 24 Ahí quedó, carnal Un saludo hasta allá Ya te la sabes Ya te la sabes Un saludo hasta allá Un saludo hasta allá